Adentro del juzgado especializado de instrucción de Santa Ana, se desarrollaba una audiencia en contra de personas acusadas de robo y hurto de ganado, receptación y asociaciones ilícitas. Afuera, sus familiares se manifestaban en contra de dicha audiencia. Al menos voy a hablar por los tres empleados de la alcaldía, del Tiangue. Nosotros levantamos la cara porque ellos son inocentes en ningún momento. Aquí se están deslucidando casos de robo de ganado en los que dice lo que nos han leído los abogados que fueron por la madrugada y ningún animal de esos llegó al Tiangue, ninguno. Él compró dos ganaditos pero no se fijó que las cosas estaban ilegales, las dos cartitas. Entonces simplemente por eso lo llegaron a detener la casa. Pero después le pusieron que por hurto de lavado y receptación, ¿verdad? Pero se espera que también que hagan pruebas, ¿verdad? Y si no, pues es inocente que dejen ir a toda la gente porque son bastante las que han agarrado, ¿verdad? Estas personas esperan que el poderoso brazo de la justicia les favorezca a sus parientes, pues aseguran que se ganan la vida de manera honrada. Con llanto y desesperación manifiestan que el proceso es arbitrario e injusto. Son parientes de personas capturadas por robo de ganado en operativos realizados en Metalío, Acajutla, Guaymango y otras zonas del occidente. Gente trabajadora de Acajutla, comerciantes, que tenemos añísimos. Mis suegros tienen años de trabajar en eso y somos inocentes y por eso estoy dando la cara por ellos aquí yo y mi cuñada, y mi concuña. Pedimos justicia para ellos y pedimos justicia porque son inocentes. Y para todos, para todos ellos son inocentes. Porque todos somos trabajadores, trabajamos raramente. Y tenemos pruebas como comprobar cómo trabajamos. Los carteles mostraban la solidaridad con nombres de personas. Los casos son variados y la historia es la misma. Aseguran que sus familiares trabajan honradamente. Senté la receta médica de él, que él tiene que tomarse el medicamento. No dije, me dijo que él, para qué le está dando esa medicina y de todos modos lo van a operar. Me dijo, si eso no le va a hacer efecto. Y le dije yo, mire aquí está. Le dije yo que él tiene que ir a cambio de sonda el día jueves. Dijo de que él no sabía de eso. Todo este pueblo viene a acompañarlo para confirmar que mi hijo es inocente. Y todos pueden decir que es la libertad de Jorge Alberto. La libertad de Jorge Alberto, porque es inocente. El caso se dilucida en el juzgado especializado de instrucción de Santa Ana. De encontrar mayores indicios, podría pasar a la siguiente fase. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias. Gracias por ver el video.